Mi nombre es Ricardo Yepes, soy director de una organización de conservación y protección de tortugas marinas. La misión de Fundación Yepes es tener un país con tortugas marinas. El objetivo primordial es ese. Crear conciencia es nuestra principal estrategia de conservación. Mi nombre es Pepi Stunkel y soy el agente de enlace internacional de Fundación Yepes. Gracias a Willy hemos logrado contactar ahora a muchísimos países. Esos países nos están contactando. Pueden ver todo lo que somos a través de las fotografías, la historia y los videos a través de las páginas. Tengo la oportunidad de tener convenios internacionales que nos han llevado y nos han logrado identificar en este pequeño rincón que se encuentra ubicado en el Golfo de México. Recibimos voluntarios de 35 países y ellos llegan por encontrar las páginas de internet. Hoy por hoy nuestra organización es reconocida a nivel mundial. Weebly nos permite hacer unas páginas profesionales, bonitas, funcionales, con muy poco tiempo. Mientras podemos salvar tortugas, limpiar playas, reforestar, hacer educación ambiental y mucho, mucho más. Puedo rápidamente trabajar, sea de mi computadora o de mi celular, para actualizar las páginas de donde sea. Weebly realmente nos ayuda a conservar y a proteger a un animal en peligro de extinción. ¡Gracias!